El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sevilla recibió oficialmente la nueva máquina de bomberos por parte del Ministerio del Interior. El próximo sábado se realizará una ceremonia en la Plaza de la Concordia para hacer el recibimiento oficial de la misma. Además, como ministro presidente de la Junta Nacional de Bomberos. Sin lugar a dudas, lo logramos con el concurso del doctor Rubén Augusto Palacio en el momento alcalde y hoy ya tenemos una máquina, me la entregó en el martes, y ya para el servicio de la comunidad tanto de la zona urbana como de la zona rural. Esto es un aparato que vale más de 600 millones de pesos, que no hubiera habido forma de comprarla si no nos ayuda el gobierno nacional, pero mejora la capacidad de respuesta, pero no mejora el tiempo de respuesta. Seguimos necesitando más gente, amplia la nómina, necesitamos ponernos al día con todos los equipamientos de protección personal, mangueras, muchos equipos, pero es una situación que ya se prevía, se debía venir porque no en vano solicité e insistí mucho en que nos incrementaron la sobretasa. Pero bueno, no fue posible, no hubo voluntad política, esos pretextos, cualquier pretexto, menos uno técnico, uno jurídico o algo que deciera la realidad que esté viviendo el municipio y el país. Estamos ahora en el fenómeno del niño y yo aspiro que la plata de la sobretasa no sea la que vaya a solventar esa calamidad de desastres. Estoy atento a la colaboración y yo estoy seguro que lo va a hacer, el doctor Manuel Felipe Quintero. Hemos venido hablando mucho sobre el tema porque la situación no es fácil, no es fácil para los bomberos, no es fácil para la ciudad y no es fácil para nosotros los bomberos. Tenemos la mejor voluntad de servicio, pero cuando no hay voluntad política se pagan las consecuencias y le voy a poner un punto de referencia. La mera policía a este vehículo nos costó 14 millones de pesos, sin simplemente el seguro del chasis, no más. Y si hay que hablar de que hay que equipar esta máquina, pues estaríamos hablando de 30 millones o no sé cuántos millones, podría pasar de los 30 millones de pesos. Equiparla, equiparla. Bueno, y les dejo esa inquietud, espero que nos acompañen el sábado, esta máquina nos ayuda bastante. Es un privilegio de pocos a nivel nacional porque somos ochocientos y tantos cuerpos de bomberos del país y bueno, Sevilla no me podía quedar atrás, no fue fácil. El anterior director nacional de bomberos, su director y parte de la Junta Nacional, pues no miraban con muy buenos ojos a Sevilla en el sentido de que yo he sido una persona crítica a las cosas mal hechas y con eso lo he hecho, de haberme dicho que a Sevilla no le tocaba nada, pues ahí empezó el problema, ahí empezó el problema, porque Sevilla se lo merece todo, los sevillanos lo merecemos todos, los sevillanos tenemos que estar arrodillados para reclamar lo que nos pertenece. La noticia de la nueva máquina de bomberos fue recibida con alegría por las diferentes organizaciones del municipio, además de algunos líderes de la comunidad. Sin embargo, llama la atención que hasta el momento ni la alcaldía de Sevilla ni el consejo municipal se han pronunciado respecto a esta importante noticia para la localidad. JCH Noticias. Si deseas vender, comprar, permutar, te asesoramos profesionalmente. Fincasa JA Inmobiliaria, somos expertos en avalúos, administración, compra y venta de fincas, casas, lotes o apartamentos, a nivel nacional, en convenio con diferentes inmobiliarias del país. En la actualidad tenemos para la venta, casas, fincas y apartamentos, además, lotes en tres esquinas y en el barrio Las Margaritas. Visítanos en nuestras oficinas, ubicadas en la carrera 48, número 51-29, frente a la registraduría. Información al WhatsApp 312-277-7874. Fincasa JA Inmobiliaria.